La depresión, la angustia, la ansiedad. Tres emociones muy desagradables, muy diferentes la una de la otra. Vamos a ver precisamente qué hay detrás de cada una. Y cómo una constelación puede ser suficiente para terminar un sufrimiento que a veces puede venir desde hace años. Una mención sobre la depresión. La depresión digamos auténtica, endógena. Es sensación de vacío, de no sentido de la vida. Y es vacío de alguien. Y precisamente la constelación nos va a mostrar de quién, a quién estoy echando de menos. A quién no he podido tomarme que me llene. Y en general no es porque no he querido, sino que habrá una desviación a algo que ha pasado que me impide llenarme de mi padre, de mi madre, de un hermano, algo así. Sobre la angustia, es importante saber que la angustia no es una emoción. Es una protección. Es protección de una emoción abrumadora. Entonces va a ser importante, y lo vamos a ver, separar la angustia de la emoción que está detrás. Y poder descubrir esa emoción. Y hacer algo con ella. Y la ansiedad, pues, con la ansiedad lo que se nos pide es que soltemos el control, soltemos el miedo al futuro. Porque el futuro, ya sabemos, absolutamente incontrolable, imprevisible. Entonces, si estamos con esa ansiedad, es que estamos vinculados a personas que tuvieron miedo, que les pasó algo en el futuro. Bien, eso es lo que veremos. Y en los tres casos, además del sufrimiento que tenemos, veremos cómo estamos reproduciendo algo que ocurrió. Y así podremos liberar a esos ancestros y liberar ampliamente nuestra vida y la vida de los demás descendientes que viven en esto. Hasta pronto.